Hoy estamos aquí reunidos para honrar y reconocer el amor que comparten Alex y Laura, así como para dar testimonio del compromiso que comenzará su viaje como esposos. Los aquí presentes, familiares, amigos, les deseamos la sabiduría y la constancia para que ambos puedan crecer en el amor. Laura quería una boda ismeña ya que ella está enamorada de la cultura oaxaqueña y así lo ha demostrado durante estos largos años que ha decidido afincar su residencia aquí en Bahías de Huatulco. ¡Suscríbete al canal!